La fama, bellas mansiones, ay, 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 en la gloria, tendré en la mía el gozo sin paz. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Más en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones, ay, 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 en la gloria, tendré en la mía el gozo sin paz. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y turbación. También tendrás una bella mansión, bellas mansiones, ay, 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 en la gloria. Tendré en la mía el gozo sin paz. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén. Bien, voy a dejarle el tiempo a nuestro hermano Nery, que él tiene algunas palabras también que decirle a todas las personas que le están acompañando en esta hermosa mañana. Dios les bendiga a todos. Antes que nada, pues agradecemos de antemano que nos estén apoyando, ¿verdad? Hasta este momento. Sabemos que Dios es bueno. Mi padre es el herino del Cid. nos deja un gran legado, nos deja muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Es difícil para nosotros como familia, como hijos, pasar este momento. Pero si algo tenemos que aceptar es que tenemos que partir un día a la presencia. Sabemos que en esta faz de la tierra no somos eternos, tenemos que preparar nuestra alma. Sabemos que este cuerpo le pertenece a la tierra, pero nuestra alma le pertenece a Dios. Él le permite a mi padre de 70 años de edad y hoy se lo lleva. Pero él va a un buen lugar porque tomó una buena decisión y nos deja un buen ejemplo a cada uno. Como hijos, como familia, como primos, tíos, sobrinos y todo en general. Pero él nos deja un vacío y nos fortalecemos en el Señor porque sabemos que él es el único que nos da la fuerza necesaria para continuar. Decía nuestro pastor que nosotros deberíamos de llorar cuando nacemos y estar felices cuando morimos. Pero a veces no lo hacemos así. Cuando morimos nos da tristeza. Pero la realidad es que tenemos que aceptar que un día tenemos que irnos con el Señor. Quiero dejar una semilla en el corazón de cada uno de ustedes. Que nos preparemos porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento y la venida del Señor está pronto. Ahí sí que mi padre tomó una buena decisión cuando yo le hablé. Él me dijo, no, yo estoy bien. Pero después le volví a hablar y me dijo que sí, él aceptaba a Cristo en su corazón. Estamos seguros que se está rejocicando los brazos del Señor ahí arriba. El día de hoy, pues, solo queremos agradecerle a todos, amigos, vecinos, a toda la familia general que nos acompañan. A dejar los restos de mi padre en este lugar depositado, porque así corresponde, ¿verdad? Agradecemos a todos. También a don Edgar de la funeraria que nos ha apoyado hasta este momento. Y así a todos, los amigos. Mi tío que él inició la apertura. Mi hermano Gregorio que también él nos está apoyando desde anoche. La iglesia asamblea, la iglesia sin ahí. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Estamos muy consternados hasta este momento, pero estoy seguro que Dios da las fuerzas necesarias cuando a él se las clamamos. Porque él es el único que vive y permanece para siempre. Y hasta este momento, mi padre nos deja. Y estoy seguro que él está en un buen lugar. Ya, ya va a ver, ¿verdad? Está sudando, le da mucho valor. Hasta pronto, un gran ejemplo para nosotros. Nos enseñó el camino. Qué difícil para hablar. Él tenía su casa y no le gusta abandonar la boca de mi casa. No, ni casa, ni casa. Ya se le olvidó todo. No, ni casa, ni casa. No, ni casa, ni casa, ni casa. No, ni casa, ni casa, ni casa. Ya se le olvidó todo, todo. Todo, digo. Así es. Quería darle una sorpresa ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre? ¿Qué es lo que le da un pollo con mi padre?